Si todo sigue por el rumbo que va trazado, Claudia Sheinbaum recibirá un gobierno con muchísimos problemas. Recibirá un gobierno con finanzas muy inestables, con un déficit muy alto, un peso muy presionado, una relación con los principales socios comerciales innecesariamente tensionada. Un crimen organizado, desbocado y particularmente con un cártel, el de Sinaloa, en proceso de desintegración, lo que necesariamente llevará a una mayor violencia. Hay cada vez más territorios donde se cobra piso, no solo en los tradicionales estados donde mandaba el crimen organizado, también ahora en los estados más pobres, Guerrero o Chapos. En fin, todo está configurando para que Claudia Sheinbaum reciba el primero de octubre una verdadera bomba de tiempo. Lo que ha sido muy irresponsable de parte de la administración del presidente López Obrador es que lejos de estar concentrados en la entrega del gobierno, están en el mes del delirio. Pensando que ahora sí tienen mayoría constitucional, están pensando en hacer reformas más allá de las pactadas con la presidenta entrante. Peor aún, nadie en el gobierno está concentrado en la entrega-recepción, sino en el final del sexenio. Claudia Sheinbaum va a recibir el gobierno más desasiado o va a tener la entrega más desasiada que hayamos visto en la historia. En esta idea de que se trata de una continuidad de que Claudia no es sino el segundo piso de la cuarta transformación, nadie está pensando en que lo que va a cambiar es el gobierno, sino simplemente que va a cambiar el timonel en un barco que seguirá exactamente igual. No hay posibilidad de que el gobierno continúe igual, aunque el presidente haya nombrado 11 de los 20 puestos importantes. Claudia Sheinbaum tendrá que tomar decisiones más temprano que tarde y la manera en que el gobierno de López Obrador la está tratando realmente es la de un gobierno como si fuera su hija, literalmente. El presidente y su equipo no están pensando en la continuidad. Lo que vimos de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, convertida en porrista y no en una representante del Estado, entregando ante un poder distinto las cuentas, rindiendo cuentas del Poder Ejecutivo frente al Legislativo, fue verdaderamente vergonzoso. Pero es una prueba de que el gobierno que está de salida no está pensando en la salida, sino están pensando en cómo arrollar en el último mes. A Claudia Sheinbaum le están dejando una bomba de tiempo y le están dejando innecesariamente crecer los problemas. Y eso, eso sí son chingaderas.